Derecho cruzo un poquito, se abre la cadera, punto, o, pero eso el básico de un tiempo, si junto, una de las variaciones es hacer sustancias en 3-4, pero empieza en 3-4, para ir al frente con la izquierda cruzo un poquito hacia la derecha, y el torso viene o puesto, o porque se no me caiga, o puesto, para que se vea entonces la figura más bonita, más elegante, más valga, más bajada, más segura, más cadera, y regreso. Segundo paso, las prenderas están un poquito rectas, es una separación pequeña entre los muslos, para tener una mayor soltura con las caderas, y un mayor balanceo con las caderas. Básicamente vendrías en el paso, 1, 2, 3, 5, 6, 7, como habíamos dicho, cuando hago este paso, viene acompañado de un pellejo, y eso va a hacer que el movimiento salga un poco más fluido, un poco más decadencia, más pesado, como ustedes vengan a lograr. Este mismo paso nos ayuda para hacer más movimientos musulados con el torso, 1, 2, 3, 5, 6, 7, o una vez, 3, 5, 6, 7. Si lo voy a abrir, no va a salir eso. Ya, entonces cada cosa costará dos segundos. Y la última sería la preparación con la mujer hacia adentro, para ejecutar los movimientos que venían siendo más.